Hoy revelaremos todo sobre el atractivo, y quizás tú también puedas poner en práctica algo de lo que aquí se comentará. En primer lugar, ¿la apariencia realmente es tan importante? Vale, esto es complicado. A un grupo de mujeres jóvenes en un estudio se les hizo esta pregunta, y todas respondieron con diferentes respuestas. Pero el tema principal era que no todas estaban detrás de esa imagen perfecta. Mientras que puede haber un montón de chicos por ahí que están obsesionados con sus cuerpos y publican fotos de sus músculos después del ejercicio, la mayoría de mujeres dijeron que centrarse principalmente en solo el cuerpo era superficial. De hecho, muchas de ellas dijeron que no es un buen augurio para una relación a largo plazo. Pero algo que se debe tener en cuenta es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se desea. La respuesta va a estar sesgada por muchos factores, entre ellas quizás estar en presencia del investigador. La entrevistada no querrá responder lo que piensa, sino lo que cree que debería pensar. Muchos estaremos de acuerdo con lo siguiente. Las mujeres se encuentran más atractivo a un hombre que muestra cierta cantidad de autocuidado. Un hombre que parece que se cuida a sí mismo puede mostrar a una mujer que es capaz de cuidar de ella y de los futuros hijos que puedan tener. Así que no se trata de ser perfecto, es más bien de no ser un vago. Los hombres que realmente están obsesionados con sus cuerpos pueden dar señales a una posible pareja de que se preocupan más por ellos mismos que por ella o de su futura descendencia. Y esto es lo que piensa la mayoría, porque la mayoría de personas no tienen la disciplina para trabajar su cuerpo. Por supuesto, si a una mujer le gusta entrenar seguido, lo más probable es que quiera salir con alguien que también le guste entrenar seguido. Por lo general, un hombre no necesita unos abdominales de infarto para atraer a una mujer para una relación a largo plazo. Pero si buscas algo corto, un cuerpo definido sí te dará una ventaja. También hay otras cosas que se deben mencionar. Una de ellas es la altura. Se dice que la mayoría de mujeres se sienten atraídas por hombres que son más altos que ellas. Un promedio de 10 centímetros más altos que ellas. No siempre es el caso, pero los estudios han demostrado que es lo que la mayoría de mujeres quieren. Aún así, la falta de estatura se puede compensar cambiando la percepción de los demás. De eso ya he hablado antes. En cuanto a la cara de un hombre, la mujer promedio prefiere un rostro simétrico. Esto puede parecer extraño, pero según la ciencia, la simetría de los rasgos faciales es un signo de unos genes sanos. Los científicos creen que la simetría sugiere menos alteraciones genéticas y ambientales, como enfermedades, toxinas, malnutrición o mutaciones genéticas. Volvamos al cuerpo. Las mujeres en promedio también tienden a sentirse más atraídas hacia los hombres que tienen una especie de cuerpo en forma de UV, en lugar de uno con forma de huevo. Los hombros bastante grandes y la cintura que no abulta demasiado son cosas que pueden parecer atractivas. Pero la ciencia también dice que las mujeres tienden a fijarse menos en el cuerpo de los hombres que los hombres en el cuerpo de las mujeres. Recuerda que se trata más de cuidarse a uno mismo que de conseguir el cuerpo perfecto. Algo más sobre el rostro. Una investigación ha demostrado que los hombres con rostros masculinos suelen dar señales de dominación, lo que podría mostrar que son asertivos, competitivos y que quieren dominar en todo lo que hacen. Pero la misma investigación dice que los hombres con rostros más delicados, las mujeres tienden a pensar que tienen un gran prestigio entre sus amigos y familia. Y esto siempre depende de las tendencias. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVIII se pensaba que las pantorrillas eran sexys. Siguiendo con la cara hay muchas cosas que puedes hacer para ser más atractivo. Los estudios han demostrado que las mujeres se sienten menos atraídas por los hombres que parecen estresados y no duermen lo suficiente o tienen un mal aspecto en general. Las bolsas bajo los ojos no son lo mejor para tener, por la razón de que podría significar elevadas hormonas de estrés, que podrían estar relacionadas con no tener un buen sistema inmunológico. Evita el estrés. Por alguna razón las mujeres parecen ser capaces de detectar a los hombres que tienen una respuesta inmune más fuerte y parecen encontrarlos más atractivos. Así que de nuevo cuidarse puede ser tan bueno como haber nacido con una skin premium. En cuanto al vello en el cuerpo, esto parece diferir de un país a otro, pero en general las mujeres prefieren a los hombres con poco vello corporal. Algunos estudios realizados en China, Estados Unidos y Nueva Zelanda parecen apuntar a esto, que no mucho vello en el pecho y otras partes del torso eran lo más atractivo para las mujeres, aunque las mujeres británicas preferían los hombres con vello en lugar de no tenerlo. En un estudio a un gran número de mujeres de Turquía y Eslovaquia, se les mostraron fotos de hombres con pecho lampiño y con pecho velludo. Las cabezas de los hombres no aparecían en las fotos. El caso es que eran los mismos hombres en cada foto. En una imagen tenían el pelo del pecho y en otra no, porque se habían afeitado. Increíblemente en ambos países, solo el 20% de las mujeres les gustaba la imagen del hombre con pelo en el pecho. En una encuesta realizada en México, en general a la mitad no les agrada que tengan vello en el pecho, y la otra mitad son indiferentes o lo prefieren así. Sin embargo, las mujeres de menor edad, las más jóvenes, tienden a preferir a los hombres más bien lampiños, lo cual dicta que la tendencia va hacia preferir los lampiños. Aún así, diferentes estudios han revelado diferentes resultados, lo que ha hecho que algunos científicos piensen que hay más de lo que parece. Tal vez el vello en el pecho esté de moda durante una época en algunos países, o tal vez el gusto de las mujeres por el vello, o por no tenerlo, se ve afectado por sus hormonas en el momento de decidir una preferencia. Luego está el vello facial, la barba. En algunos estudios se ha sugerido que la barba es atractiva para las mujeres si está bien cuidada. Un estudio australiano descubrió que los hombres con barba completa eran definidos por las participantes femeninas como maduros, agresivos y masculinos. Los hombres con barba clara eran vistos como dominantes, y los hombres con barba recortada ganaban, siendo los más atractivos para las mujeres en el estudio. Y el atractivo de la barba también puede depender del lugar donde se viva. Así que esto podría ser solo cultural, pero también podría estar relacionado con la evolución. Diré que realmente no puedes cambiar tus rasgos faciales, pero ten por seguro que algunas mujeres prefieren los rasgos delicados, y otras se decantarán más por los rasgos más masculinos o marcados. Lo que es mucho más importante es cómo te mantienes, cómo hablas, lo que sugieren tus movimientos corporales, y cómo se ve tu aspecto en general. Y todas estas cosas se pueden trabajar. Para esto tienes una lista de hacks psicológicos que te dejaré por acá. Y podría seguir hablando de los rasgos físicos más atractivos para las mujeres según encuestas y estudios. Pero se va haciendo algo largo el video. Si de verdad veo que les interesa este tema, haré una segunda parte. Dejen su like y así sabré que quieren una segunda parte. Compararé el promedio de likes del canal con respecto a este video, para saber si en realidad están interesados en que siga hablando de este interesante tema. No siendo más, muchas gracias por ver el video. Un abrazo y hasta pronto.